Para tomar tres veces a la semana ya que la ortiga es rica en silicio y magnesio y contiene potasio y clorofila, con lo cual es perfecta para fortalecer los tendones y ligamentos del cuerpo. Los ingredientes son 80 gramos de ortigas, un litro de agua, un limón y miel. Modo de preparación, poner a hervir el litro de agua, añadir las ortigas y esperar a que llegue a ebullición, luego deja reposar 15 minutos. Después, cuela la infusión. Introdúcela en una botella de cristal, dejando reposar una hora más. El modo de empleo, ven a temperatura ambiente añadiendo unas gotitas de limón y dos cucharadas de miel. Y pues bien, hoy aprendiste los mejores remedios caseros para fortalecer tendones y ligamentos. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal. ¡Gracias!